La persona que ayer hizo ese meme no fue la persona que detuvieron ayer. Que detuvieron hoy. Bueno, pero ayer fue detenida. Esa persona lo hizo una persona que se agarró de la noticia de lo que pasó y quiso hacer un meme, pero esa persona en ningún momento fue la persona que detuvieron ahora. Para dejar en claro, entonces, tu hermano no hizo el meme que salió... Cuando decís el meme te estás refiriendo a la publicación en Facebook, donde felicita a la moto por el rally delictivo. ¿No fue tu hermano? No, no fue mi hermano ni ninguna persona de la familia. O sea, fue una persona que no conocemos, porque cuando nosotros quisimos conocer, la persona cerró todas sus cuentas de Facebook, Instagram, de todos lados, y no sabemos quién es la persona que hizo ese meme o esa publicación. Esa persona lo hizo y ahora el problema está de vuelta acá. Pero te lo pregunto y con el mayor de los respetos, ¿tu hermano cometió el hecho delictivo? Sí, lo cometió porque ayer lo detuvieron ahí. Sí, pero él en ningún momento hizo ninguna publicación. Y no tiene 18 años, tiene 23 años. Y eso, que aclaren las cosas. Tu hermano entonces, para eso también estás vos acá, tu hermano entonces sí cometió el robo, eso vos lo podés confirmar, pero no hizo la publicación en el Facebook donde dice que felicita a la moto por esto. No, no lo hizo porque él ni hasta recién tuvo celular, él no tenía celular, él no tenía celular, él estuvo incomunicado, y en ningún momento, menos nosotros íbamos a dejar que haga algo así, porque él ya tiene 23 años, una persona mayor, él se puede pensar. Y él en ningún momento hizo eso, lo hizo una persona que estaba, por así decirlo, al Pepe en su casa, y quiso hacer algo que no tenía que hacer. ¿De quién es esa red social? Es de una persona que no conocemos, no es ni de acá del barrio, no sabemos de dónde es, porque cerró todo. ¿Y puso el nombre de tu hermano? ¿Cómo crees que se vincula a tu hermano entonces, si no fue tu hermano? Porque, o sea, a nosotros nos dijeron que es por esa publicación, que fue como una burla al personal policial. ¿Pero el nombre era de tu hermano que aparecía en la red social? No, no es ni mi hermano, no es ni el nombre de mi hermano, no es ni parecido al nombre de mi hermano. ¿Y cómo crees entonces que esta persona tenía la foto de la moto de tu hermano con la que se cometió el hecho? Porque no era la moto tampoco. Tengo la foto, la moto no era la misma, la misma. No, se ponen en cuenta los mismos policías. No es tu cara. Tenemos un problema con el audio ahí, pero... A ver, volvemos. Bueno, ahí viene. Lo que dice la hermana del detenido, Almudena, Agustina, cuando nos escuche, es que... Ya está rayo. A ver. La moto, él se cayó, la moto va a estar rayada. Esa moto estaba nueva. Está claro. ¿Cómo se llama? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?